La información del momento se está produciendo en la comuna de Peñalolén. Jan Muñoz nos cuenta sobre una protesta, Jan. Sí, Robert Carisín, encontramos en la comuna de Peñalolén, esto en Américo de Escucio, por la calentera en la altura de los presidentes. Le mostramos en vivo en imágenes de Harry Molina que se encuentra el tránsito totalmente cortado. Hasta el momento se mantiene cortado en dirección hacia el norte, acá en Avenida Los Presidentes, a esta altura en Américo de Escucio, en una manifestación que se está afectando, esto debido a la salsa de los precios de la canasta básica. Lo que impide acá a los vecinos de la población dormida son, primero, la renuncia del ministro de Mario Marcel, ministro de Hacienda, también pide el congelamiento del precio de esta canasta básica, por lo cual generan este corte de tránsito y también lo otro que están exigiendo es generar también un apoyo económico en específico para ayuda de la construcción de distintas viviendas, viviendas de emergencia que ellos piden. Están viendo imágenes que el tránsito se encuentra totalmente cortado, está ahora acá en la comuna de Peñalolén. Vamos a conversar con algunas de las voceras, estamos con Daniela. Daniela, muy buenos días, cuéntanos un poco cuál es el trasfondo detrás de esta manifestación. Ya, nosotros estamos denunciando la crisis que existe actualmente en Chile y en nuestras poblaciones, donde siempre salimos perjudicados nosotros. Sabemos que el gobierno hace un esfuerzo importante, pero no suficiente. El anuncio de los 500.000 pesos no cubre la línea de la pobreza y eso nos repercute especialmente a nosotros en la población, donde tenemos que elegir si pagar una rienda de 400 lucas, que es una pieza, o comer. Entonces, a pesar de que queremos hacer todos los esfuerzos, es súper complejo llegar a fin de mes. Entendemos también que el desempleo, sobre todo en las mujeres, aumentó. Entonces, eso también nos hace a nosotros como pobladoras sentir aún más este proceso. Igual emplazamos al ministro de Hacienda, porque muchas veces quisimos contarle lo complejo que nos estamos pasando, pero él solamente se junta con la elite de Chile. Entonces, entendiendo que para el gobierno no somos prioridad. Bueno, dentro del llamado que ustedes hacían, ¿era también la renuncia del ministro Marcelo? ¿Esto por qué en específico? ¿Por lo que tú nos señalabas? Sí, por supuesto. Queríamos darle a conocer la crisis y también proponer algunas cosas. Por ejemplo, sacar el IVA del pan, que son alimentos que nosotros ocupamos diariamente y es lo que nos alcanza. O sea, tenemos que elegir entre comer carne, comer verdura, pagar el aliento. Entonces, se ha hecho muy complejo la situación. Ahora bien, sabemos que no se aprobó la reforma tributaria que venía a aportar beneficios sociales. Entonces, ahora el único responsable y a qué podemos nosotros emplazar es al gobierno. Bueno, muchas de las personas que están transitando hasta ahora están preguntando si hasta qué hora se van a manifestar, considerándose que se encuentra cortado el tránsito que nos podríamos aumentar. Se pronuncian las autoridades, que es lo que estamos esperando. Por eso nos hemos reunido hoy a movilizarnos en contra de la crisis económica que estamos viviendo. Yo te puedo dar el ejemplo. Yo como mujer, madre, pobladora, trabajadora y además estudio. Ya es imposible llegar a fin de mes. Tengo que tener dos trabajos para poder mantener a mis hijos. O sea, si no llegan las autoridades hasta este punto, ¿ustedes mantendrán esta manifestación? Vamos a mantener la movilización hasta que sea necesario, hasta que se pronuncien las autoridades. Y en fin, pongan de una vez por todas una solución a la crisis económica en la que estamos viviendo. Y esperamos que en el marco de la cuenta pública el presidente anuncie recursos para las políticas sociales. Porque el bienestar es el fin de las políticas sociales y de eso no hay nada. No tenemos salud, no tenemos calidad de vida, no tenemos educación. Imagínate, te puedo contar mi caso. Yo estudio en la noche en la universidad pobladora de un barrio vulnerable y el Estado me negó toda, toda década, toda la posibilidad. Y estoy estudiando en una universidad privada gracias a la caridad o a la beca interna de una universidad. Porque sabiendo que tuve un NEM de casi 900 puntos, casi 1000 puntos, y eso dime si no es violencia, dime si no es abandono. Lo otro que quería consultar, ¿ustedes piden que una autoridad en específico venga para acá o cualquier tipo de autoridad? ¿A quién exige que esté en este lugar? Oh, una autoridad en específico que se pronuncie el ministro, el ministro de Educación, el ministro de Hacienda. O sea, las autoridades que realmente tienen que poner el enfoque y las soluciones para el pueblo. Dejar de andar peleando entre ellos, porque lo único que hacen es perder el tiempo y perder recursos. De todos los chilenos en acusaciones constitucionales peleando como cabros chicos mientras que el pueblo se muere de hambre. Es ahí donde está el punto. Hace mucho tiempo que las políticas sociales están abandonadas. Y durante la historia eso se ha visto que la única forma de que de verdad se haga hincapié y se ponga el ojo en las necesidades del pueblo chileno ha sido con movilización. Esto es de la historia. Llevamos cuantos, llevamos un siglo, dos siglos peleando y luchando y todavía no hay cambios reales. ¿Y qué pasa con Chile? Está retrocediendo. Está retrocediendo y mientras las autoridades se miran el ombligo. Yo lo invito a ellos, invito a las autoridades a que me digan si ellos pueden vivir con 500 mil pesos. O si los hijos de ellos tienen las mismas oportunidades que tienen los míos. ¿Acaso si ellos tienen un bienestar? Nosotros no lo tenemos porque pasamos cuatro horas en micro. Cuatro horas que le quitamos a nuestros hijos sin hablar de las alzas del pasaje de las micro que se va más de un cuarto de nuestro sueldo. ¿Y quién responde a eso? Porque ellos se sienten con el derecho a sentarse en un banco, en una silla, a decidir cuánto tenemos que ganar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con la alimentación de nuestros niños donde una vecina tiene que escoger? Entre guardar su ahorro para la vivienda o sacar el dinero para comprar zapatos para que su hijo vaya al colegio. Eso es violencia. Es un abandono de Estado. Y ahí se refleja la violencia que la juventud refleja hoy en día. ¿Y qué utiliza la prensa? Ah, la autoridad es tirarnos tierra al ojo. ¿Con qué? Con la violencia, con lo que está sucediendo. Pero eso tiene una causa. Una causa y un efecto. Bueno, ahí escuchamos parte de la degradación de Cremable. Hace mucho tiempo. Porque les voy a contar la situación que se ve ahora. Harvey nos va a mostrar también que se encuentra cortado el tránsito. Está ahora en este punto con estos neumáticos que están siendo quemados. Esto, como les decía, es la caletera de la autopista Américo Vespucio en dirección hacia el norte a la altura de Los Presidentes. El metro, hasta el momento, se encuentra totalmente habilitado. Estamos a la espera. Así que existe algún cambio. Esto es la línea 4 del metro, la altura del metro de Los Presidentes. Hasta el momento, ustedes están viendo. La gente puede entrar con normalidad. Pero sí, el tránsito de las micros y también de los vehículos. Hasta el momento ya estamos viendo un taco kilométrico. En este punto, acá a la altura de Los Presidentes. Robert Cari, que igual durante los próximos minutos, igual esto va a acrecentarse. Considerándose la gran cantidad de vecinos de la comuna de Pirolen que transitan en específico en dirección hacia el norte. Claro, eso mismo te iba a preguntar, Jan, porque este corte es por la caletera y por lo tanto también está afectando la locomoción colectiva que va por la superficie. Independiente de que el metro esté funcionando, los microbuses del sistema de red de movilidad metropolitano no pueden seguir su trayecto. ¿Qué están haciendo? Veíamos que había un microbús parado ahí. Exacto. De hecho, acá hay buses del recorrido 429. Bien digo que estos van en dirección hacia la comuna de Providencia. Están totalmente detenidos. Hay otro bus también que va en dirección hacia el norte de la región metropolitana. Se encuentran totalmente detenidos. Y además, se encuentran retenidos en este punto porque tampoco pueden retoceder. Es decir, que se tienen que mantener acá hasta al menos que se retome el tránsito luego que termine esta manifestación. Pero lo decían los voceros de que ellos no se van a mover hasta que llegue alguna autoridad de gobierno a conversar con ellos. Porque apuntan de que han intentado conversar en distintas oportunidades. Ellos apuntan algunos de los ejes de esta conversación. El primero de ellos trata respecto a las alzas de los productos de la canasta básica. También en específico son el tema de las ayudas sociales en el ámbito de las casas. Es por ello que ellos piden una vivienda digna. Dice por lo que llegan allegados. Algunas familias tienen 7 u 8 personas viviendo en casa que son bastante pequeñas. Estos son vecinos que son de la población dormida acá en la comuna de Peñalolén. Y ustedes están viendo cómo se manifiestan hasta ahora acá en Américo Vespucio en dirección hacia el norte. Esto por la carretera. Y lo otro que genera también esta situación que de manera ya lentamente empieza a generarse también una mayor congestión. En específico en la autopista. Porque algunas de las salidas y entradas que se encuentran cercanos a este punto. También se ven afectados producto del incremento del tránsito y también la detención directa de cada uno de ellos. Te quería preguntar si es que no existe la posibilidad de que estos manifestantes se terminen por tomar la autopista. O que peligre también el normal funcionamiento del metro a esta hora ahí en el sector. Sí, lo que conversamos con ellos hace pocos instantes es que solo tomarán acá la avenida Américo Vespucio. No la autopista. Es lo que ellos se han comprometido hasta el momento según lo que nos indicaron en primera instancia. Por lo cual igual estamos atentos. Porque como les decía, se encuentra totalmente el tránsito interrumpido. Es decir, la única forma para poder transitar hacia el norte es tomar avenida Los Presidentes hacia el oriente. Y es ahí retomar después alguna calle que lo dirija finalmente en dirección hacia el norte de la capital. De todas maneras, hay una gran congestión. Yo calculo cerca de unos tres kilómetros que se expande y se proyecta hasta este punto donde se registra esta manifestación. Como les decía, esto es en Américo Vespucio a la altura de Los Presidentes. Y también lo otro, estamos atentos también a lo que puede ocurrir con la estación de metro Los Presidentes. Que hasta el momento se mantiene totalmente en normalidad en su funcionamiento. Claro, ahí se ve claramente la interrupción entonces que se está realizando con esta protesta de La Caletera en dirección al norte. A la altura de Los Presidentes. Como decíamos, también afectada la locomoción colectiva que da por superficie. No así el metro de Santiago a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Jan. Y vamos a regresar contigo más adelante para seguir monitoreando cómo va la situación. Gracias, Jan.